Las push-ups o fondos son uno de los ejercicios más populares que hay, pero hacer un push-up o un fondo correctamente no es tan fácil como parece. A mí me gusta pensar que un fondo o un push-up es una plancha en movimiento, porque el problema suele estar en la poca estabilidad total del cuerpo más que los músculos impulsores. Para un push-up correcto debes colocar tu cuerpo con tu abdomen contraído, los hombros deben estar justo encima de las palmas de las manos y la cabeza neutra con la espalda. Pon tus pies cerca, nunca muy abiertos y el cuerpo muy estable. Y muy importante, la cabeza y tus codos deben recordar a una flecha y nunca a una T, lo que llevaría a bastantes problemas con la articulación de tus ojos. ¡Push-up!